El Complejo Educacional San Agustín de Licanray realizó la ceremonia de investidura de las especialidades de gastronomía, convención en cocina y servicio de turismo. Esta ceremonia tiene como significado dar la bienvenida a los jóvenes de tercero medio que ingresan a estudiar en las especialidades de educación técnico-profesional antes mencionadas durante dos años, vale decir tercero y cuarto año medio. El acto de investidura correspondiente a este año escolar 2021 se realizó de manera virtual, decidida por el director Marcel Ortiz quien estuvo acompañado por el equipo de gestión del establecimiento. Las profesoras jefes de los terceros medios dieron la bienvenida a sus 33 estudiantes. La encargada de pastoral pidió la bendición a Dios para estos jóvenes, dando a conocer uno de los sellos del liceo. Por su parte el profesor de música presentó una canción para acompañar esta especial ceremonia que ofrece al inicio del año escolar el Complejo Educacional San Agustín de Licanray a sus estudiantes de tercer año medio.